Donde hay muchas actividades, con un cronograma intenso de actividades, es en la provincia de Misiones, ¿no? Hacia allá vamos para hablar con el ministro de Turismo de la provincia, José María Rúa, y actual y flamante presidente del Consejo Federal de Turismo. ¿Cómo te vas, José María? Muy buenas noches. Daniel Panela, Rafael Fredes y Ricardo Cerenón de Plata te saludan. ¿Cómo andás? Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bien, bien, ¿cómo andás? Bueno, ¿cómo se preparan para esta Semana Santa? Bueno, con muchas actividades, estamos viendo un cronograma realmente intenso en todos los destinos de la provincia. La verdad que sí, un cronograma muy interesante que tiene que ver con actividades turísticas y, bueno, fundamentalmente que tiene que ver con estos circuitos de la fe, este circuito del turismo religioso, digamos que en Misiones se destaca mucho, ¿no? Hay que decir que Misiones, justamente en Misiones, por las Misiones Jesuísticas, y a partir de ahí, ¿no? Todo ese paso, la Compañía de Jesús ha dejado aquí en nuestra provincia un fuerte arraigo, digamos, con la religiosidad, con la mística guaraní, y bueno, y eso en esta Semana Santa también cobra un valor realmente muy importante, ¿no? Claro, y eso se ve reflejado en las misiones jesuíticas de San Ignacio Miní y en todas las reducciones jesuíticas que tiene muy cerquita de Posadas. ¿Y cuál va a ser, precisamente, el cronograma que va a tener las reducciones jesuíticas? Y nada, nosotros estamos, más que nada, promocionando fuertemente una actividad que la vamos a resalear el día jueves, que es la Misa de las Misiones Jesuísticas, que es la Misa de las Misiones, digamos, que se hace ahí en la Plaza Central de San Ignacio, que va a estar presidida por el obispo de la diócesis de aquí de Posadas, y en el cual se hace una interpretación de la Misa Criolla, pero en una versión litoraleña, digamos, con ritmos del litoral, y va a estar ejecutada esta versión por artistas misioneros, y el cierre, después de la Misa, el cierre con un recital de Los Nocheros. Así que, trae el plato fuerte, digamos, que tiene Misiones en esta Semana Santa, que, bueno, más nada, vamos a estar a partir de ese evento también en la pantalla, en la televisión pública, y, bueno, hay otros medios más de comunicación, lo cual también nos va a permitir, digamos, una fuerte promoción del destino, no solamente en San Ignacio, sino que también la posibilidad de pasar imágenes y poder promocionarnos, digamos, en todo el resto de los escenarios que tiene Misiones en cuanto a perro turística, ¿no? Ministro, dos preguntas clásicas. Por un lado, si tienen porcentajes de reservas ya a esta altura de los acontecimientos, y por otro lado, ¿cómo están las tarifas respecto de la temporada de verano, que fue hace poquito nada más? Sí, en cuanto al porcentaje de ocupación, la Misiones está rondando un 70% en cuanto a las reservas, con picos como el de Iguazú, San Ignacio y Posada, que están superando Iguazú el 90%, y San Ignacio y Posada están por encima del 75%. El resto de la provincia está en un promedio de 40%, 50% en cuanto a las reservas. Pero, bueno, digamos también de que somos un destino que por ahí se manejan esos puntos con reservas, y después el resto, digamos, se va llenando a medida que van entrando los turistas, ¿no? Así que vamos a tener una ocupación que va a estar por encima del 80% promedio, digamos, en la provincia, lo que es un número muy importante para nosotros. Hay que decirle que venimos de un campeonato mundial de fútbol que se realizó aquí en la provincia. Argentina se consagró campeón mundial, y fueron 12 días de intenso movimiento, con más de 15 selecciones, con un movimiento turístico, la verdad que es muy importante, en las cinco sedes que tuvo el campeonato de fútbol en la provincia, el cual, bueno, nos permitió, digamos, y nos permite tener un flujo importante de turistas, y que seguramente este abril va a cerrar con números récord, digamos, con respecto a los abriles de años anteriores, ¿no? Sin ninguna duda que fue un gran acierto el fútbol mundial que se realizó en Misiones, lo que dejó una muy buena apertura para la provincia y buenas inversiones. Sí, sí, la verdad que fue, bueno, más allá del triunfo de Argentina, ¿no es cierto?, sobre la hora con Brasil, bueno, fue un acierto porque, bueno, dejó también mucha infraestructura, dejó también una fuerte promoción del destino a nivel nacional e internacional, y, bueno, las ganas de las 14 delegaciones que participaron de otros países, ¿no es cierto?, de querer volver, de gente que quiere volver con sus amigos, con sus familias, así que, bueno, son potenciales turistas que seguramente nos van a estar visitando tanto en temporada de julio como también en las estaciones de verano. Bien, estamos hablando con el Ministro de Turismo de la provincia de Misiones, José María Arrúa, otro evento muy esperado para Semana Santa es el Arcano del Viernes Santo, que hace siete años que se realiza en Posada, y es también muy, pero muy visto, muy concurrido. Sí, la verdad que es un evento, es un espectáculo único, que tiene justamente la posibilidad, ¿no es cierto?, de mucha interacción con la gente, de alguna manera cuenta el paso, digamos, místico de la cultura guaraní por nuestra tierra, y es un espectáculo que sintetiza todo lo que significa, digamos, esa religiosidad de la mística guaraní, de las misiones jesuísticas, así que, bueno, es un evento, digamos, también que tiene mucho arraigo con nuestra provincia, lo que buscamos hacer, claramente, es generar espectáculos y eventos de lo cultural que tengan que ver con una identidad de misiones, porque lo que entendemos es que la gente también viene a buscarlo, cuando uno viaja a un estímulo, lo que quiere justamente es conocer su cultura, su raíz, su gastronomía, así que estamos enfocados ya en eso, en fortalecer nuestra identidad, y que eso también sea un atractivo turístico para aquellos que nos visitan. Ministro, entonces, esta Semana Santa de Misiones, religiosidad por un lado, música y gastronomía por el otro, y además se va a realizar el Centro del Conocimiento, el Cocine. ¿Qué es el Cocine? Cocine es una, bueno, tiene que ver, ¿no es cierto?, con por ahí algo que sea siempre con el cine vasco, nosotros hemos firmado un convenio con el cine, y con la cocina basta, lo que estamos haciendo aquí en el Parque del Conocimiento, en el AIMAS, que hay que decirlo, es el único AIMAS que hay en el interior del país, está aquí en Misiones, y justamente es administrado por el Estado Misionero, está en el Parque del Conocimiento, y a partir de ahí se van a desarrollar películas, que van a tener, cada película va a tener un menú especial, digamos, entonces la gente puede ir viendo la película, con su menú de astronomía, que va a tener que ver con la película, así que bueno, una película paraguaya, una película brasileña, una película del cine vasco, y una película de Misiones, que se llama Cara Sucia, que es nuestro Dumbo Misionero, porque es una película para chicos, que cuenta también la historia, de un chico que defiende a la naturaleza, con sus amigos, así que la verdad que es una saga muy particular, que también concluye, digamos, esto de la identidad millonera, con el cuidado del medio ambiente. Bien, Ministro José María Rubas, Ministro de Turismo de la Provincia de Misiones, que tenga una excelente Semana Santa, junto a su familia. Bueno, muy amable, muchas gracias a ustedes, por el espacio de siempre, y por la invitación para todos, en particular, para que participen, y que nos acompañen el día jueves, en la misa, la misión jesuítica, con la presencia de los nocheros, en San Ignacio. Bien, muchas gracias, un fuerte abrazo, Ministro. En AM1030, del Plata, seguimos con Sentía Argentina, una mirada turística y cultural, diferente de nuestro país. Sentía Argentina, con la conducción de Ricardo Ceronero, y Ariel Panela. Gracias. Gracias.